¡Cantemos y adoremos a Dios que nos ama! A Cristo nuestro hermano y nuestro salvador, a Él se dé la gloria, honor y alabanza, en verdad y vida, camino y bendición. Él dejó sus huellas en las maravillas de su inmensa y bella creación, y en los corazones de hombres y mujeres derramo su gracia y bendición. Y en los corazones de hombres y mujeres derramo su gracia y bendición. ¡Cantemos y adoremos a Dios que nos ama! A Cristo nuestro hermano y nuestro salvador, a Él se dé la gloria, honor y alabanza, en verdad y vida, camino y bendición. Siendo Dios perfecto, se volvió un esclavo, dando mil ejemplos de humildad. Grande es el misterio, signo prodigioso, de su santa y sabia voluntad. Grande es el misterio, signo prodigioso, de su santa y sabia voluntad. ¡Cantemos y adoremos a Dios que nos ama! A Cristo nuestro hermano y nuestro salvador, a Él se dé la gloria, honor y alabanza, en verdad y vida, camino y bendición. Él está en la iglesia, es su esposa amada, Él la vivifica con su amor. Es un mensajera hasta los confines, mientras Él regresa en su esplendor. Es un mensajera hasta los confines, mientras Él regresa en su esplendor. ¡Cantemos y adoremos a Dios que nos ama! A Cristo nuestro hermano y nuestro salvador, a Él se dé la gloria, honor y alabanza, en verdad y vida, camino y bendición. Bendita María, oh dulce madre del Señor, tu paz y alegría nos tormenten de infinito amor. ¡Acoge, Señora, la súplica del corazón y sanalo ahora, brindándole tu bendición!